Muy buenas gente, pues aquí seguimos a falta de dos días para el cronobor y como ya os dije lo van sacando miguitas poquito a poquito Anoche nos sacaron otro nuevo tweet en el cual nos dijeron, bueno, básicamente que Priyani, la doctora Priyani encontraba algo, vamos a ver que es Dice, ni siquiera sabemos si es solo un individuo o una especie entera nadando en la corriente temporal Demonios, antes de esto ni siquiera sabía que es... que había... había una corriente temporal ¿Qué más se guarda el viejo Arkhan para sí mismo? El Arkandrio este tiene una entrevista, pero escucha, larga, o sea, de repente sabe de cosas de espacio temporal esta pórtesis Bueno, escucha, este sabe más de lo que cuenta Bueno, el caso es que tenemos a la doctora Priyani que ha encontrado con un fragmento, ¿no? Que coge con pinzas, ¿no? Y coge ese fragmento y nos dice, eh, pues eso, que a ver lo que pasa, ¿no? Y haciendo un pequeño recupilatorio de todo lo que sabemos hasta ahora, tenemos que... que el... el venda de las células El... nunca, Dios, nunca me acuerdo de su nombre, ¿por qué? El... y... y... empieza por in, sé que empieza por in ¿Por qué nunca me acuerdo de su nombre? ¡Por Dios santo! ¿Por qué me cuesta tanto? No lo sé, bueno, empieza por in, el no sé, bueno, el tío de las células, ¿vale? ¿Vale? El tío de las células, ya está El que te vende células, o te las intercambia, o te las fusiona, o te las mezcla, o lo que sea Es el tío de las células Bueno, pues, pues, sabe cosas, también sabe cosas y no dice mucho Bueno, el caso es que ya sabemos que tenemos Begemut del pasado, del futuro Algo se mezcla entre medias, eh, tenemos bonificaciones por todos lados Tienen consonancia con todo lo que va a venir ahora Ya sabemos que va a venir el Cronobore, que ya sabemos que es un tipo de mantarraya Incluso yo sé cómo es y cómo son sus skins nuevas Pero esto ya os lo dejo para un... Soprecha, ¿sabes? Soprecha y esas cosas Y luego, pues, bueno, sabemos más cosillas Vamos a echar un vistazo a esto, dame un segundito Bueno, pues, básicamente, un poco para resumir bien en condiciones Viendo los dibujitos, la historia es, básicamente, nos viene Intermediario Sí, he buscado el nombre y ese Intermediario, por Dios, se me olvida Son cosas que pasan Y entonces dice, oye, que hay Begemut del pasado, loquísimo ¡Wow! ¡Un Begemut de la leche! Que luego tampoco eran tan tochos y encima los nerfean, ¿sabes? Pero bueno, luego viene Begemut del futuro ¡Wow! ¡Begemut del futuro! Y se la ve aquí corriendo, huyendo de ellas, como diciendo ¡Oh, Dios mío! ¡Begemut del futuro! ¡Vienen con escudos eléctricos! ¡Socorro! ¡Socorro! Y le tenemos aquí todo chulo en plan De, yo he vivido todo eso, tú no ¿Sabes? Y ahí le dejamos, ¿no? Luego sale Arcandruid diciendo ¡Oye, yo he visto el cronobore! ¡Tú no! Pero yo sí, yo he visto el cronobore Y no solo uno, sino varios, ¿vale? Porque por aquí voy a ir corriendo varios Y la gente diciendo ¡Oh, Dios mío! ¡El cronobore! ¡El cronobore! ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿No se come? Y ahí todos locos con el cronobore Que luego, a su vez, el Intermediario nos recuerda que Bueno, que por los pelos que casi les comen ¿Vale? Que eran todos locos Venían hambrientos, venían con escudos Era una cosa loquísima Y de repente te encuentras con un dron aquí Haciendo pala, pala, pala A los redos pedos de las películas de la guerra de las galaxias Y enchufándole a los pobrecillos ¿Vale? ¡Ay, pa, pa, pa! Que estamos todos deseando que salgan por ahí para enchufarles Porque queremos seguir farmeando eles O sea, que es una auténtica locura Entre medias para abrir un poquito de boca Cogen y nos dicen Oye, que tenemos dos estupendísimas armaduras Para el siguiente pase Que lo sepas, en dos días las tienes A disfrutar Pues ángelo demonio, ahí lo que te dé la gana Y entonces seguimos con más cronobore Y nos recuerdan ¡Eh! Que ven el cronobore Y nos dejan un dibujito como diciendo Mira, si es el cronobore Ya que no sabes muy bien como es Te lo vamos enseñando Y dices Esto es una mantarraya Pues tiene una mantarraya Si es una mantarraya con traje de boda Una mantarraya con traje de boda De cola esta así muy larga ¿Vale? Que llevará con dos damas de honor Ahí el que se la levanten Y vayan para adelante Desde el tirón Y luego nos encontramos por último En el día de hoy A la doctora Priyani Que dice Oye, que se le ha caído el anillo de boda ¿Vale? Se le ha caído el anillo de boda A los cronobores Y a ver que hacemos con la boda ¿Vale? Dice No sé cuántos son Si 1, 2, 5, 7 Viven en Banada ¿Esto qué es? Y aquí estamos con la incógnita ¿Sabes? Y no sabemos más del cronobore Lo mismo mañana Nos encontramos con otro personaje Encuentra otra cosa Y nos enseñan otra vez El dibujo del cronobore Así en blanco y negro No lo sabemos Eso ya hay que esperar a mañana Quedan dos días Yo creo que de aquí a nada Ya va a empezar a decirle A los partners de Daules Oye chavales Y sacando información Que esto se nos viene Y yo creo que para mañana Lo más tardar O esta noche Ya veremos cuando Nos sacan ya el pase de cacería Con cositas Ahí para que vayamos viendo Así que estamos ya A punto de ganamelo A punto de ganamelo Y los novios Y el anillo de boda Y ya está Para completar Hoy nos recordaban Que están grabando voces Por Daules Que eso creo que es una cosa Que se me olvidó comentaros Así que Rápidamente Vamos a hacerlo ¿Vale? No os asustéis Por lo que vais a ver ¿Vale? Bueno Aquí básicamente El día 13 Nos pusieron El día 13 Vea El día 13 de mayo O sea fíjate Si hace tiempo Claro Me pilló entre idas y venidas Y pues se nos pasó Bueno pues dijeron básicamente Que tenías que grabar tu voz Para hacer una canción O no sé qué historia De Del Daules Y dices Tu voz mi voz ¿Para qué hago una canción? Sí pero Ojo cuidado Porque nos ponen un ejemplo ¿Vale? Dice Responda la llamada Y te tienes que grabar Básicamente diciendo Ambo Ah Dices tú ¿Cómo que me tengo? Espera Te pongo el ejemplo Atentos eh Tienes perdición Creo que están pelinando Así que voy a bajar Un pelin volumen ¿Qué haces con la vida? ¿La pones o no? Espera Espera Aquí ha habido Un doble sorio Dame un segundo Ah vale Queda allá abajo La musicote No 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 Yo quiero esto Quieto 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 Ahí 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 Te tienes que grabar Haciendo esto ¿Vale? Pues eh Eh La palula este ¿Sabes? Te grabas ahí con la palula Se lo mandas Y supuestamente Van a juntar Todos los apalulas Y van a hacer una canción Dicen Vete tú luego a saber Que sale de esto ¿Vale? Y básicamente Pues eso Bueno La directrice Las tenéis aquí Dice para enviar su voz Siga estos pasos Asegúrese de tener Una forma de grabar Audio, vídeo y claros Sí porque si te pones A gritar A primer pulmón Por lo que vienes En un balcón La acera En la calle ¿No? ¡Ah! Por una! Lo más posible Es que venga la policía Y te encierre Yo lo haría De alto un micrófono En casa Sin que no te diga Mucha gente Por si acaso Porque aquí te puede Te dicen que te ha vuelto A bajar en un momento Y escucha Que acabas encerrado Te pones a gritar eso En la calle Y ojito Que acabas encerrado Dice Grábate con el micrófono Y la cámara De la mejor calidad Que tengas Como el ejemplo Del vídeo anterior A ver Si vas a coger el sonido No entiendo Lo de la cámara Pero bueno Que luego lo mismo Te ponen 18.000 millones De pantallotes Que ni te ves Y te ponen todos Haciéndole la pulula Este Y luego te dice Que canta Una y otra vez Cada vez Más fuerte Hasta que estés gritando Al final Escúchame Al final Vienen los vecinos Te llaman a casa Para ver si te ha dado Un ictus o algo O te pasa Y te vienen a socorrer A mi caso Que la policía Tira la puerta de abajo Cabinas insonorizadas Un buen consejo Dice Canta una y otra vez Hasta que Bueno pues eso Hasta que estés gritando Te lo repiten otra vez Por si no Te ves enterar la primera Y luego te dice Envía su formato MP4 Al correo que te pone Y a partir de ahí Pues si no te han encerrado Y sigues bien con tus vecinos Pues lo mismo Hacen algo con tu voz ¿Vale? Y luego tu vecino Puede decir Oye que no estaba loco Que estábamos de parranda Y le enseñas A la cantidad de tíos que sean Gritando de la burlura Y te dicen Ajá No estás loco ¿No? Ajá Dejas aceptar Y ya está ¿Vale? Y bueno Y el Y el Y el Tenéis hasta el 27 de mayo ¿Vale? Aún hay margen Yo lo he dicho tarde Pero aún hay margen Así que ya está Y a partir de ahí Suerte con ello ¿Vale? Suerte con ello Si ya os digo Si no os encierran y eso ¿Cómo enviar? Pues aquí lo tenéis Hacéis una pausa O vais a la página de la url Si lo veis Que tampoco tiene mucha historia ¿Vale? Y ya está Yo creo que ya Mucha información No hay más que dar ¿Vale? Y ya os informáis más De la polula ¿Vale? Dices Oye que tengo Que tengo que gritar Pues esto Decidme la verdad No estáis en casa Ahora gritando El Aunque sea en vuestra mente Lo estabais haciendo Lo sabéis Y por completar un poquito Estoy indagando En los foros de red Y a ver si hay cosas nuevas Que os puede ayudar A ver un poquito Con más claridad Todo esto Hay unas pequeñas dudas Que bueno Seguramente mucha gente Pueda tener Así que aquí Las vamos a solventar Gracias a que bueno Pues siempre hay gente Que va preguntando cosillas Bueno ya sabéis Que ponen Que puedes elegir Uno u otro En las armaduras nuevas Que nos han metido Y entonces aquí Lo que responde Fuenis Lab Básicamente es Que no te preocupes Que las dos van a estar En el pase de batalla Con lo cual Vas a poder coger las dos Es decir Vas a elegir una u otra A la hora de ponértelo Luego ya Según ellos Puedes elegir las dos Y entonces alguien le dice Oye pero entonces Si pones estas dos armas Que dices que son como legendarias No va a haber armas legendarias O sea armaduras legendarias Del nuevo Begemud Y le dice No no Tranquilo tranquilo Vas a tener armadura legendaria Del Begemud Estas dos que están en el pase Más luego las armas propias De legendarias Del propio Begemud Y entonces la gente Se queda como Tranquilidad absoluta Otra de las cosillas Que la gente tenía dudas Es oye Esto que están diciendo Del nuevo aniversario Y demás Es por el tema Del aniversario De las consolas De cuando salió Y demás Y entonces Esto va a ser Solo cosméticos Para las consolas Y los de Dowler Dicen Quietos paraos Esto es para todos Todos sois parte De la comunidad Y esto va a ser Para todos Los tipos de Debe decir de consolas Pero para todos los tipos De modo de juego ¿Vale? Consolas PC Switch Xbox Y no sé Si alguno juega desde otro sitio Pues también lo tiene Vale Y ahora para finalizar Después de tanta información Vamos a acabar Con una build específica Para farmear Rápidamente Y en concreto Un par de Begemuds El tema de Lo que viene a ser Pues bueno Tanto primigenios Como futuros ¿Vale? Con los escuditos eléctricos Y demás En este caso Me estoy refiriendo Exactamente Pues si alguno tiene Alguna duda A el Ember Mane Y al Stork Cloud ¿Vale? Que son los dos tipos De Begemud Que son rollo perrite Que van corriendo Y el esprintada A la carrera Les puede chundar La pandereta ¿De acuerdo? Vale Os voy a enseñar Una build Que puede tener Muchas cosas ¿Vale? O sea Muchas cosas Puede ser de mucho tipo ¿Vale? Es de pica Y podéis usar Cualquier tipo de legendaria ¿Vale? Desde la legendaria De Ruska Para ponerle El escudo Y así estunearle Eso convenga En la primera carrera Según salga Y a partir de ahí Es destrozarle Hasta que muera ¿Vale? No le da tiempo A levantarse Es una manera Muy rápida De cargárselo Y luego a su vez Lo puedes hacer Con mil historias La build está hecha Y formada En base a Si no recuerdo mal La pica del agarus Que no tengo ¿De acuerdo? Pero os voy a decir Exactamente todo lo que lleva Para que no No tengáis ningún tipo de duda Tengo que cambiar Un par de células Solo por el rollo De que en vez de ser Del agarus Es del Del torgador La que yo he puesto Pero luego me pongo Pone por ejemplo Los ojos encadenadas Y os digo exactamente Que células lleva ¿Vale? Para que no haya ningún tipo De duda Pero vamos Básicamente Sirve para cualquier legendaria Contra cualquier vegemud Evidentemente Yo me he puesto La del torgadoro Pero el suyo sería Incluso ponerse La de La de rusca Que es que De las picas Ando un poco escasito ¿Vale? La de rusca O la del agarus Vendrían muy bien ¿Vale? Si tenéis la pica De rusca o del agarus Sería perfecto Dicho esto Vamos a empezar Con la build ¿Vale? Ya sabéis Cualquiera de las dos picas Con conducto y disciplina Y luego importante La modificación Carga Conmocionante Y la cabeza De lanza de verdugo ¿Vale? Y luego la unión Bueno pues Según la que pongáis Pues así os dará ¿Vale? Si ponéis por ejemplo La del agarus Pues con afilado Bien Pasamos a lo siguiente Cabeza del erode Cuerpo del killshot Brazos del boreus Piernas del tracks Y con la linterna Del tracks también ¿Vale? Ahí para darle Calla al tracks Bueno En la cabeza La vamos a meter por ejemplo Afilada En el cuerpo Le daríamos con crueldad En los brazos Con dominante En las piernas Con astuta Y luego en la linterna Le pondríamos Un toquecito de conducto No sé si he dicho Las del arma Bueno creo que las he dicho Al principio Pues acaso la repito Conducto y disciplina ¿Vale? Y todo esto se nos quedaría Así Tenemos más 6 de astucia Más 6 de conducto Más 6 de crueldad Más 6 de furia Más 6 Porque yo no lo tengo Al máximo De dominación 3 de afilado Y 3 de disciplina Con esto Vais a reventar A estos dos Begemuth Y ya os digo Lo que hay que hacer La esencia de utilizar Esta build Es básicamente Conforme vengan Con la primera carrera Estunearles Es decir Tumbarles al suelo En el primer golpe Bien ya sea Poniendo una barrera Por ejemplo Si tenéis La de Lurska O bien ya sea Porque tengáis cargado Un disparo Le enchufáis con el disparo Y los tumbáis ¿Vale? En caso de Stormclaw Ya sabéis que Nada más verte Viene cargando O sea nada más verte Tienes que cargar el arma Para cuando esté cerca tuya Pum Tumbarle Y en el caso Del Embermane Pues bueno Cuando te venga con la carrera Enchufarle Si os ponéis lo de Lurska Será un poquito más sencillo Que en caso de que tengáis La del Algarus En el momento en que Le estuneéis Y caiga por primera vez Al suelo Os activáis la ulti Para que los rayos No os afecten De los escudos Y os vais a la cabeza Y le enchufáis Como si no hubiese un mañana ¿Vale? Lo han probado Lo han hecho Y es una build específica Para destrozar A este tipo de Begemuth Así que yo intentaré Hacer otro vídeo Tranquilamente probando Lo probaré ahora con calma Porque es que no tengo tiempo Ni respirar últimamente Y pero bueno Por lo menos os traigo Otra build distinta Y bastante chula Si me acuerdo Voy a intentar copiarla En el Discord ¿Vale? Para que la tengáis Así que Ya está Hoy lo dejamos por aquí Dos días Dos días para venir El Cronovirus El Cronovirus Bueno Que viene Viene el bicho La manta raya ¿Vale? Para todos Hoy ha sido un vídeo Un poco random Pero me ha molado Me ha molado Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao